Inicio la grabación Todo bien, FPS bien Todo bien, ordenador guay Perfecto Eh... ¡Hola! Voy a jugar el Dend Ring Partida nueva Eh... Vale, siempre los voy a poner un poquito más brillante Esto entiendo Que todo bien, todo bien, todo bien ¡Oh! Vagante, guerrero Héroe, bandido, astrólogo Profeta, samurai, prisionero Confesor, miserable A ver, ¿cómo se juega con el Duelista arcano? ¿Esto cómo va? Alguien con buena inteligencia Y buena destreza, tío Mira, 13, 9 16, 10 9, 7, 13, 9 12, 16 Astrólogo ¡Ojo, eh! El prisionero es literalmente Griffith Sí, sí, sí Yo he pillado la defensa 14, 14 ¡Ojito, eh! Con el... Con el... Con este Eh... 9... 15, 9 10, 7 12, 16 Es que este va para muy mago Me convence... Me convence... Me convence el... Me convence el... El prisionero, eh Para convertirle en un duelista arcano El astrólogo es el tipo de mago classic Miserable... Ya sé que tú empezaste la etapa Vale, pues hace un duelista arcano prisionero Va Tipo de cuerpo Tipo A, tipo de... Pero ¿cómo sé yo qué tipo significa algo? O sea, entiendo que es... Entiendo que es masculino o femenino Yo quería hacer una chica No, hombre ¿Cómo le llamo? Eh... Ja, 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 ja Eh... Kau No, eh... No tenemos duelistas Arcanas, mujeres, ¿no? Dadiva Dadiva, qué triste, ¿no? Dadiva Dadiva la visorna Tipo de cuerpo Tipo B Ah, espera Que le he dado atrás ¿Cómo? Ah, por el acento La madre que te parió Edad Joven Ah, mira Lo puedes cambiar desde aquí Esto está guay Recuerdo Me den den barrojo Me den incrustado karma carmesía Aumentados PS máximos La luz dorada de la gracia Reflejada en los ojos de habitantes De las tierras intermedias Se utiliza para obtener muchas runas Runas tierras intermedias Semilla dorada Una semilla A ver Una semilla dorada Arrastrada hasta la orilla De las tierras intermedias Dicen que refuerza Los viales sagrados Esto es literalmente una... Esta hueca No te puede ser No entiendo lo que estoy diciendo Lo de subir los viales es dios Esto es como literalmente Un este de subir los viales ¿No? Las cenizas de dos pequeños diablidos Como mi dios De las cenizas de alberga Espíritu en su interior Esto es empezar con unas cenizas Tres daños de tarros Que agritados Que de alguna forma Se le generan solos No hay que inventar objetos Arrojados Ah, estos son los tarros Que permiten castear objetos Dos llaves de piedra Con forma de espada Un caso de romper los cielos De las estatuas del diablío No aguantará más de un uso Llave de espada pétrea ¡Uuuuh! Una llave para solo un uso Cinco ramas sagradas Cargadas con poder cautivador Dicen que provienen Del semi-dos Miquela ¡Eh! Miquela Rama cautivadora No sabemos lo que hace esto Cinco unidades de cambón cocido Aumenta la negación De daños físicos La figura enloquece A un noble Con sus ojos fueran arrancados Atrae los ataques enemigos Estoy por pígame la llave ¿Eh? ¿Tener una llavecita? ¿Una llavecita o qué? Te hace una llavecita El rostro más común de los sin luz Después de todo Hubo un tiempo en que todos eran guerreros El rostro de una peregrina austera Hay muchos caminos para llegar a la verdad Un rostro de regio encontrado Entre los que alegan sangre noble En las tierras intermedias El rostro encontrado Entre la tribu orgullosa Y solitaria De gente bien versada Tanto en las antiguas leyendas Como en las herejías El rostro encontrado De alegre indómitos Habitantes del implacable norte Algunos dicen que provienen De gigantes Norteña El rostro de alguien Que va por los mares En busca de su hogar En las tierras intermedias No creo que sirva mucho la llave Las llaves son consumibles Son como las piedras de farro Ya, ya lo sé Le debes para entrar A ciertas mazmorras Del DS2 No pilles la llave No voy a pillar Lo que me salga a los cojones A ver Voy a pillar la llave Porque quiero A ver Al final es la que me interesa Madre mía El rostro petreo El pueblo ha sentido Los dragones Cuidado de ser porta ¿Esto es una draconiana? Conticiniana Los dragones de aquellos Conocidos como los conticinianos Es que vamos En número La leyenda cuenta De su sangre Era de plata Numen El resto es Numen El supuesto Deshabitante Es de todo mundo Larga bien Pero escaso número Yo creo que Yo creo que vamos a hacernos Una solitaria Vamos a ir a solitaria Creo yo Es que Guerrero No me pinta Y esto Y esto Como que no Vamos a ir a guerrera Adulto No, vamos a ir a joven A ver Que no queréis Que lleve la llave Me cago en la leche Semía dorada Refuerza los viales Es una Paso Me llevo la llave No puedo oír No puedo oír Las Ah Es un tono un poco más bronceado En que momento Te arrepentirás De coger la llave No la voy a cambiar Solo por lo pesado que sois Plantilla facial Estructura ósea Es que estas cosas Luego no las hago Me da un poco de pereza Creo que le voy a cambiar el pelo Ojo eh Mira la duelista Estoy guapa en la cara Para poner el casco En el minuto uno Si, por eso tampoco Me voy a tener mucho tiempo En esto No se A mi me mola Si Ojos muy pequeños Pero Pero yo que se Yo voy a tirar para allá Y ya esta Esto no No es que cambie No es que cambie poco Es que lo puedes personalizar Tanto Yo la haría estándar En realidad Vale Es que empieza Con la máscara esta De mierda Tío Yo siempre he randomizado Y el dedo Tengo un puto Se ha organizado Dentro de mucho tiempo Es que hará un sede A ver No, ya Pero no lo voy a hacer Comenzar una partida Con este personaje ¿Estás de acuerdo? Sí A ver Venga Lore Hay que empaparse de Lore Tengo que aprendérmelo todo A la primera Hay que superar a Batty 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 sabe lo mismo que nosotros No, Batty sabe todo Que llevo 72 horas Tarde este juego Todo el mundo se lo ha pasado ya El secreto El secreto es que Batty es mi Azaki ¿Os acordáis cuando estábamos en el E3 En casa de mi abuela Y vimos el primer trailer Tío Hace toda una maldita eternidad El mismo E3 Eso salió Quien no ríes Es verdad Oh Ahora Quien Marica The Eternal No hay que encontrarse Y en la noche de los negros Godwin the Golden Was first to perish Marica está el mismo nivel que la puta No La puta está muy Es muy superior Hostia que puta pasada El arte ¿no? Ahí está Mi madre Una guerra Leading to abandonment By the greater will Chupito Chupito ¿por qué? Ah por la puta Oh Rise now You tonished You dead Who yet live The call of long lost grace Speaks to us Speaks to us all Oraloo Chieftain of the Badlands The ever brilliant Gold mask Fear The deathbed The deathbed The deathbed The lord The dung And Sir Gideon Ofnia The all Knowing Se nota que han puesto La maldita carne Del asador Zampaeces Zampaeces El mejor boss Ese va a estar en el pantano venena Zampaeces Que asco chaval Como creas Mirazaki Por favor Como creas un boss Llamado Zampaeces Esa es mi mano Que mala definida Esta no Injugable Injugable Esto Cross Debes Pasamos Dicico Y tebe No pero Pero Osea Tremendisimo La 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 imagen Esta La imagen Esta De la De la Mujer Que se Estaba Levantando Al lado De un Cadáver Rodeada De esqueletos Esa Me ha Flipado Tío Esa Esa Estampa Me ha Alucinado Que se Viene Oh Que se Salta En primer Lugar Buena Suerte En primer Lugar Buena Suerte Que raro Ha sido Saltar No me lo Esperaba La verdad Aunque el Camino sea Tortuoso Incierto Reglaba tu Lugar En el Círculo De Elden Dedo Marchito Es Inluz Que raro Que sea La Y No Muchas De esas Cosas Menú Equipamiento Menú Equipamiento Blablabla Bueno Vamos a leernos Todo el lore Pero enterito Ah Como me lo leo No me puedo leer El lore De esto Como me leo El lore De esto Con el Otra Si que puedes Leerlo Ya Así Ahora Gain 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 Paz Punzante Un largo Filo Que también Es capaz De atravesar Ataques De tajo Pero su gran tamaño Puede ser empuñada Con agilidad Y dejar al enemigo Sin muchas más opciones De atacar Ah Me puedo mover Mientras tengo el menú abierto Habilidad Embestida Emparadora Bastón Con piedra De fulgente Bastón Con la piedra De fulgente Incrustada en la punta Un catalizador Para lanzar Hechicerías Los hechizos Deben memorarse Primero en lugar De la gracia Perdida Y hay que tener Un bastón equipado Para lanzarlos Y escudo De la grieta Hay un escudo Redondo De metal Que luce En una grieta En siniestra Es un anticuado Amuleto Que vuelve A mi enemigo Y aumenta La concentración Esto es un ojo Vale Máscara hierro Del prisionero Máscara hierro Que los inincuentes Acusados De crímenes Atroces Se ven forzados A llevar Es gruesa Pese de asfixiante Un perverso Invento Diseñado Para torturar A su portador Al irlo Anegando lentamente Un profundo odio Uy Que me lo quito La ha usado Prisionero Que ha usado Un crimen Espantoso Nunca se la voto Todas cada una De sus tiras Teñidas De porquería La ha usado A un prisionero Acusada La peste Es increíble O sea Huelo mal Vale Tengo un hechizo ¿No? Vale Recuerdo La primera gracia Que otro día Lleva un tigo Sin luz A las tierras Intermedias Pierde toda la runa De vuelvo El tigo Urgual de gracia Visitado Todo es un ciclo Póstate en el círculo De orden Reclama su soberanía Dedo marchito Sin luz Objeto para jugar online Se puede utilizar Nuestro mensaje Utilidad de escribir Mensajes Pasando olímpicamente Llave de espada Pétrea Ah la llave Llave en forma de piedra de espada Permite romper el sello De una estatua de diablillo Pero quedará incrustada En su interior para su uso Lo que solo puede emplear Una vez Piénsate la vida Antes de gastarla Hoja refulgente Mágica Un viejo hechizo De la familia real Cariana Crea un sello Sobre tu cabeza El que aparece Pasa un tiempo Una espera Una hoja refulgente Detecta a los enemigos Este hechizo Se puede lanzar Mientras está en movimiento El tiempo de espera Este hechizo aumenta Al cargar Ah vale Este es el que aparece arriba Dicen que es el protectivo De los hechizos De falange espada Que portaban los caballeros Hechizados reales Pero ahí está arcano 100% Vale Ahí está la ropera El bastón Y todo esto A ver Que estáis diciendo Que bonito Que ha pasado Antes de la vista Que desperdicio Que desperdicio Sois la desgracia Chaval Es que es muy raro Saltar con este botón Y todo hacerlo con la il Bueno el juego va Perfecto O sea Perfecto No podría ir mejor 60 clavados Es que no baja Ni un poquito Me gusta el ataque Vale Y el hechizo Vale Este es el arte De la espada Puerta más adelante Me mentiste Esto es algo Ah una mancha de sangre De vez en cuando A lo mejor Te pega un bajón rápido Porque quitando eso Bajo ella Todas las paredes Tiene un mensaje Dice puerta secreta Pero todas las paredes Y un mensaje Pone puerta La gente es muy Ojo Aquí si que hay una puerta La puerta está cerrada Hay algo ahí Muerte más adelante Vistas preciosas Más adelante No se ve nada Si que se ve Si Alabado sea el árbol Áureo ¿Por qué siempre He fracasado? Ah Hierba Se tumba Gente que murió Gente que murió Justo de esa No pone puera Es todo precioso Tío Prueba con trasero Enemigo más adelante Puente Se viene el boss Que te tiene que matar No hombre No Pero no me digas No me hagáis spoiler Por favor De verdad No me hagáis spoiler No quiero No quiero tener que Banear a nadie Pero lo haré O sea No Por favor No me pongáis nada Que de verdad Que me he esforzado Mucho en llegar Hasta aquí Sin saber nada Jefe más adelante Todo listo Vale voy a dejar De leer mensajes Hostia La espada Esa tarda Como un huevo De nada Vaya Vaya Ah Que me ha tirado Al mar Y se acabó Bueno Entiendo que este bicho Se puede matar Claro Lo que pasa Que yo he sido Muy malo Hostia Ahora pareces En dar sus tres Pareces Versus tres Esto O sea Ahora pareces En la zona De tutorial De verdad ¿No? Oh El caballete Torrentera Torrentera Te quiero A mí Lo del Elden Ring Lo del Elden Ring Me suena Muchísimo Al Ashen Tío El juego El juego llamado Ashen Que nos pasamos Corea y yo En cooperativo Todo el Elden Ring Todo el Elden Ring Buscando El Ashen Y nunca sabemos Lo que era Vale De momento Tenemos Que somos Un sin luz Que es como Alguien que ha Conseguido Una chispa De luz El Elden Ring Cuando se ha Roto Porque cuando Se rompió El Elden Ring Y desapareció La reina Inmortal Todos sus hijos Los semidioses Se pegaron De hostias Nosotros Hemos cogido Uno o dos Fragmentos Y ahora Estamos Bien Oh La herma es De vial Carmesí Vale Vial de La herma es Ceruleas Entiendo que Eso es Hay un objeto Ahí arriba Un señor Aquí Valiente Sin luz Da el salto Del aprendizaje Y del recuerdo Vale Este es el tutorial Bajar es el tutorial Recuerdas Artes De la guerra Y tu sangre Guerrera Se llaman Viales Pero ¿sabes Quien los va a llamar Viales? Yo no Me puedo intentar Obligar A no llamarlos Viales Ah no Se llaman Viales Claro Para no llamarlo Estus Y alegra Carmesí Aquí Un vial sagrado Inspirando Un cáliz sagrado Dorado Son dos Sagrado Dos veces En la misma frase Injugable Un vial sagrado Inspirando Un cáliz sagrado Dorado Que una vez Fue bendecido Con la lágrima Bendita Repleto De lágrimas Carmesí Este vial Restaura Los puntos De golpe A sube usarlo Descansa Un lugar De gracia Para rellenarlo Una muerte Segura Esperaba Aquel Que fuera Arrastrado Hacia la tumba Hasta que el vial Le concedió El regalo De rejuvenecimiento Al final Al fin De buscar El círculo De Elden Vial Vial de ramester Vial de ramester Ulia Es un vial Sagrado Inspirando En cáliz Sagrado Dorado Que no hay Fue bendita Reposito De ramester Ulia Este vial Restauras Puntos De maná Punto De fe Que es de De que No se Es cansado Luego de gracia Para rellenar Una muerte Segura Esperaba Lo mismo Entra Esto en tus Viales No pone Nada Y esto Se cambiará Si Ah no Así es Así es Esto Así es Esto Vale Y se usará Con X Vale Entendía Que sobreviviría Lugares Lugares de gracia Es que no sean lugares de gracia Restaurar puntos de golpe Y puntos de maná Purifica los efectos negativos También es restar los puntos de viales No obstante La mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado También revivirán Cuando descanses en lugar de gracia Encontrarás lugares de gracia Donde la luz converge Esta explicación Es que se adquiere en forma de objeto Bla 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 Ya no hace así Ahora hace así Puedes poner todos los manos En el arma de izquierda y la derecha Pero para que quiero yo Ponerme el arma de dos manos No hay una recarga al vial No tengo semillas Vale Mejora la instalación En la arma sagrada No tengo la arma sagrada Así que en el caso de viales Ah Vale Lo típico Vale Vamos a ir de momento así Me movilizar hechizos Vale Esto es igual Solo tengo uno Ordenar cofre Vale Para que te ordenes tus mierdas Marcharse Ah El punto del día Mediodía Pero para que quiero yo Llevar el arma Lo quisiera cambiar el nombre a todo Porque no quieren que la gente Pensara que es dar sus cuatro Estas cuatro hagas lo que hagas Vale Como se cambia Como se pone el arma A dos manos Para saberlo No lo voy a hacer Pero vas a verlo ¡Uh! Mapa El menú mapa Pues comparado Pues dice actual Veo las zonas De efectos incundantes Puedes colocar Independiente Balizas de luz Que se me ha demarcado Es para facilitar la exploración En el mapa Pues seleccionar Cualquier lugar de gracia Que hayas descubierto Para viajar de días Instante ¿Cómo de grande es esto? Bueno, no sé Y más RB Es verdad Pero no quiero Es decir No quiero llevar la espada A una mano Quiero llevar la espada A una mano ¡Oh! Un señor Qué puto gustazo Tú Hechizos y encantamientos Lugar de gracia Vale Me dice Hechizo y encantamiento Bla 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 Guardia bla 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 Hostia Me gusta un montón El hechizo Esquivas Vale ¡Ah! Hostia Es el Ah, vale No No es la de Bloodborne O sea Es sí o sí Vale Vamos a probar Hacer un parry Parry con esta ¿No? Vale Es que tarda un montón Cambia rapidito ¿Eh? Qué raro es lo de saltar No me he acostumbrado Jamás ¡Oh! ¡Qué susto! No esperaba que se cayera Empuñar armas Bla 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 Ah, me he quedado sin movida Espera Espera Podría tratarse de mensaje Observa Fuego ¿Cómo mete el prisionero El chaval? Es que sí ¿Eh? Habilidades 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 Con capacidad especial Inacta Las armas Hay una amplia variedad Habilidades LTE habilidad No es esto Es esto Vale Agacharse 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 Ah, es verdad Buah chaval Qué raro ¿No? El sigilo El sigilo En un souls Qué raro Qué raro El sigilo Hostia Mía chaval Qué juego Estoy jugando Ah, no es por aquí Ah, vale Romper la posición Algunos ataques pueden romper la posición enemigo Ah, vale Mantener RT Para hacer ataque de cartas Mientras saltas A ver Mantener pulsado RT Ataque de carga RT Mientras salta Hasta que con salto A ver Que lo dejo tonto El atalle con salto Te puede romper la guardia Efig es de marica Al mover Revivirás En el último lugar de gracia Que habéis visitado No obstante Soy un efig de marica Es marica No marica Efig de marica Cerca del lugar En el lugar que mueras Por ahí Ahí se lo decides Mi señora Oh Se viene boss Oh Contra guardias Ah No era un boss Era un Pero bueno Era un señor Con un poco más de vida Boss Bueno Yo que sé Chico Yo que sé Ah Mira Es verdad Este era el tutorial Que te puedes saltar Porque puedes Directamente tirar Para delante Lo cual me parece Muy chulo Fuerza Arbol Si Tiene razón No miente Ahora es cuando voy a ver el mundo entero Y me voy a volver loco Ah Mira Aquí es donde puedes usar las llaves ¿No? Los diablillos estos Esto me va a ver aquí Multijugador cooperativo Usa los dedos doblados sin luz Para dibujar el símbolo de invocación dorado El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador de otro mundo te haya invocado Ah vale Rebanada de dedos Doblada de sin luz ¿Os apetece que gaste? Exacto Voy a gastar el Levin Invócame Es que quiero jugar solo No quiero jugar con gente O sea no por O sea me caes muy bien Brick Pero es que me apetece jugar solo Alden Ring A ver Venga va Te invoco ¿Cómo te invoco? Maldito social Te odio ¿Cómo te invoco? Con el dedo este de mierda ¿Pero qué hago? Lo coloco aquí Y ya está O sea ahora tú tendrás que ¿No? ¿O cómo va esto? ¿Cómo lo hacemos Brick? Hola Clara ¿Cómo hacemos esto Brick? ¿Tú qué sabes? No lo sé Pues entonces Me estás contando Se te está invocando otro mundo Me cago en la leche Y me han invocado No yo no quería No No Tienes que colocar tú La marca Tú colocas la marca Poseedor de dedos Morgarine ¿Cómo hago gestos? No sé hacer gestos ¿Cómo hago gestos? O sea Pero este es un random Claro Hostias Tumba del héroe De los aledaños Oh Oh no 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 Ojo eh No cuenta Esta no 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 Esta no cuenta Porque estaba siendo invocado Esta no cuenta Eh no 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 Esta no cuenta Por cierto Mirad lo que tengo Ja 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 Tenemos un Tenemos un Tenemos un Un bingo Vale Hay que ir Hay que ir atentos A este bingo Eh Vale Sombrero gigante Animal con alma blanca Morir envenenado Mímico Atrasando un sitio estrecho Alguien Alguien praise the sun Escudo de estamina Voz doble Cuervos piden cosas Todo hecho Todo está hecho de manos Ese más o menos Paches Jojo Jojo paches Rodar como una patata Ese es un no De fit NPC con risita faltona Zono más que oscura Con su batón grillo Estos enemigos son infinitos Te quedas sin magia Voz triple Eh Liar la quest de un NPC Sin darte cuenta Señora espectacular NPC que le da pereza Abrir una puerta Morir intoxicado Esqueletos que no se mueren Ragdoll Eh Que no sé lo que es Y Eh Final de dejarte el culo torcido Vale Hay que estar atentos Hay que Hay que ir tachando Del Del De la cosa esta Ya me estás invocado Si 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 Ahora me salgo Un momento Que quiero hacer una cosa primero A ver Un segundo solo eh Vale Aquí Vale Volvemos Eh Vale No pues Ahora voy yo Solo Ya está Te veo en sombra Ostia Tan rápido me envenena esto Es larga la barrita Eh Eh Aquí Vale Ostias Ah No voy a llegar No llego Es que esto es un señor Ostia Ninguna broma el veneno eh Dura la vida Poquito 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 he salido Esa cuenta No No llevo contador de muertes Lo puedo contar Pero Puede que esa zona Sea la adecuada Es la adecuada Te aseguro yo que es la adecuada Eh A ver Brick Si vienes hasta aquí Y colocas justo en la entrada Una movida de estas Te invoco Pero tienes que venir tú Yo no puedo Dos no Dos no La de antes no ha valido La de antes no ha valido Dos no La de antes no ha valido Porque estaba siendo invocado Las muertes invocado no cuentan A mi no me mire Yo no pongo las normas Las muertes invocados no cuentan La de antes no ha valido Ah se muere Esta si que ha valido Ahora dos Tres no Son dos Llevo dos Hostia que guapa La imagen esta Y si me tiro No es que hay que bajar Ahora si Porque antes no he envenenado Tienes más resistencia Al veneno Como Como sombra mágica Tienes más resistencia Llevo dos Tienes más resistencia Es fot effectiveness Puella Eh, mira mis cosas Ah, que hay un desgraciado ahí Hostia, como pega El veneno no es ninguna broma, eh Telísima Más me vale encontrar algo aquí para Curarme, porque si no Oh, ha bajado Ahora baja Que desgraciado, ahora baja hasta abajo Se viene, dice Se viene Eh, a ver Pues no sé Hostia, es que el veneno te hace Te hace el apaño, eh Me estoy envenenando por rodar Al rodarme Al rodar que genera mi Tardo de hueso envenenado Esto envenenado Ay, no puedo No puedo Ah, me ha dado una patada Ah, ha venido Ah, me ha dado el otro Vale Mmm Creo que, vale Creo que al rodar Me estoy manchando de veneno Y por tanto Me sube más rápido Eso puede ser A ver A ver No puedo Oh, oh Oh, ahí se cayó Vale Sí que es verdad que si caigo por aquí sobrevivo Ah, vale, vale Si caigo por aquí sobrevivo Mira, muerte por veneno Ya tenemos Ya tenemos una Muerte por veneno Vale, vamos a ponerla aquí Eh, ¿dónde está esto? Ahí no lo veo Muy bien venenado Ahí está Entiendo que Diffid también es morir O sea que la vamos a marcar también Vale Eh, vale Entonces, lo de... Ah, espera, Brica ha dicho que ha puesto su señal, ¿no? No, no la veo Será, será porque... Será porque tendrás un nivel de alma mucho más alto que el mío Fuera, en el mundo abierto Bueno, pues... Espera, sentado Yo esto me lo quiero hacer Vale, voy a no rodar No rodar, eh Creo que me envenenó a la misma velocidad Ah, pues no Mira, mira, mira Tardas menos Ah, vale, vale Pues sí Es así O sea, el veneno te ensucia Ah, me cago en la leche Voy a intentar ir más rápido Por cierto, tengo Uno de los mejores regalos que se pueden tener El... Aquí puesto Justo debajo del imán de Levillator Tengo el... La carta... La tarjeta de PNJ de Bram Ja, ja, ja ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí, cuidado! El problema es que luego abajo va a estar el héroe de los aledaños Que me va a romper el cacas Vale Entonces voy a esperar a que baje Y voy a venir por aquí Y caer abajo Vale Y ahora debería darme tiempo Debería, 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 debería ¡Oh, hola! ¿O no ha bajado? Vámonos Hostia, que aquí todavía... Madre mía, chaval ¡Oh, oh, 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 oh! Espera, 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 espera Mal, 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 mal Mal, 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 mal Me muero ¡Uh! ¡Ah! Pero tú, ¿túendo, sales? ¡Ah! ¡Mierda! Vale Hay que ir corriendo O sea, no, no puedo pararme Voy a perder como una hora en esta, en la primera, en el principio opcional del juego Pero yo que sé Quiero pasarme esto Nada, si veo que fallo, me voy Y ya me dejaré un marcador aquí para acordarme Hostia, ¿por qué salió corriendo? Bueno, no sé, ha servido igual ¡Ah! Vale, no, me equivoqué He contado mal Me desconté Esta no ha valido Muerte por gravedad No, no había muerte por gravedad en el bingo No, pero sí que podemos ir a la segunda corriendo Y ahora aquí saltamos Oh, me pilla Me pilla Me pilla ¡Ah! Por nada Por nada, tío Bueno Paso de esta zona Ya volveremos ¡Observa! ¡Palanca! No, lo que voy a hacer es dejar una marca No, no puedo dejar una marca De mazmorra Y así me acuerdo que tengo eso ahí Es cuando se ve el mundo entero ¡Uff! ¡Qué barbarie, chaval! Materiales En cualquier rincón de las ciegas intermedias Encontrarás frutas, flores, hongos y mariposas Así como otros materiales útiles ¡Ay, no! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡Oh! ¿Le ha dado? No creo Tú eras el Gracia perdida Descubierta La gracia existe Para guiar al sin luz O el camino correcto Algunos lugares de gracia Observen a este poder Incluso hoy en día Sus ojos dorados Te llegarán por el camino Ah, vale ¡Mapa! Usa el mapa Para comparar tu posición actual Así como el terreno De los edificios De las zonas adyacentes Puedes actualizar tu mapa Con una información 50 fragmentos de mapa En estrellas del camino También puedes usar el mapa Para comparar equilibriente Balizas de luz Que sigan los marcadores Para facilitar la exploración Ah, mira Esto como que te señala ¿No? A dónde Dónde puedes ir Se me quitó la invocación Vuelve a ponerla Ahora vuelvo Vuelve justo a la puerta Justo a la puerta Juegos otro día, Levi Ah, no pasa nada Otro día jugamos Te vas al total Es un desgracio No pasa nada No pasa nada No pasa nada No sé si lleva una máscara de porcelana o si es que... Hostia, el grandote aquel. Hmm, de hecho. La guía de Gracie mantiene las respuestas. Te llevará a ti, a la camino que tenías que seguir. Incluso si te llevará a tu grave. La guía de Gracie revelará el camino hacia adelante, más ciertamente. En el castillo de Stormvale, sobre en el clipe. El hogar del demigod, Godric, el Grasdip. Es en el castillo que buscas el reino de Elden. Maldito como eres. Vale. Sí, que vayas al castillo de Godric, que es la primera zona. Oh, espero. Se apagó el mando. Vale. ¡Hostia! Ha habido un... ...latigazo. Altares de invocación. En todas las zonas puedes encontrar efigies de mártir. Estas efigies son altares de invocación. Desde ahí será muy fácil invocar a otros jugadores, puesto que es el lugar donde se encuentran los símbolos de invocación cooperativos. Vale. Vale. O sea, esta es como la verdadera zona para el cooperativo. Vale. Sé que este es un desgraciado, que no interesa matar. Así que vamos a pasar de él. Vale. Que brilla esta calavera. No jodas, que hay una runa. El chaval de los chinos se está mirando feo. Un desgraciado. Hay runitas en... ...en las calaveras. Un aumento de ruina. Ah Vale Vale, es que sé lo que pasa cuando hablas con ese buen hombre Así que me voy a quedar aquí Iglesia de L Deja rápido a lugares de gracia Pulsar el mapa, pillaje de instante En cualquier lugar de gracia que hayas descubierto Sin embargo, algunas mazmorras y otras zonas Que esto no es posible Reforzar armas Una mesa de forja puedes gastar runas y piedras Para reforzar tus armas En algún punto de las tigas internas Puedes conocer un herrero que puede reforzar aún más tus armas Piedra de forja En el menú mesa de forja puedes gastar runas y piedras Para reforzar tus armas Una mesa de forja puedes gastar tu arma Hasta más tres En algún lugar de punto de las tigas internas Vale Estaría bien Mejorar el estoque Son dos ochenta Es que no tengo nada A ver que me cuentas El Grinch Un poquito es Navidad Parece que está pescando Daga rojadiza El telescopio Remedio de dodo doblado Remedio de símbolos de invocación cooperativos y competitivos Tara gritado Para quedar tarros aguitados Permite crear objetos A ver Daga corta rojadiza No presenta para manos Se la hoja está puría Y su peso es perientemente equilibrado Se dan celos enemigos para infligir daño Esta arma auxiliar Utilizada precisamente para evitar los movimientos De un enemigo Puede ser letal en las manos adecuadas Herramienta de astrología Utilizada por los miembros de la familia real de los Caria Una pieza robada Un instrumento más grande Permite ver mejor objetos lejanos Durante la hora del árbol Auro La astrología de los Caria se vio Durante la hora del árbol Auro La astrología de los Caria se vio debilitada El destino una vez escrito en las estrellas Se vio encadenado por la onda en dorada Objeto para jugar online Se puede utilizar desde el modo multijugador Objeto que puede crearse Revela símbolos de modo multijugador Competitivo y cooperativo Simbolos de invocación competidos Serán de color dorado Mientras que invocación competido Serán de color rojo Vale La materia de besillo En su interior Espera sus efectos al lanzar el tarro Manual de guerrero nómada Registro sobre técnicas de creación De lo que es uno de los más errantes Contiene el conocimiento Necesario para subir En condiciones de sistema de escasez Adquiere el conocimiento Se va a quedar lo siguiente Flecha de hueso Flecha de hueso y pluma Sereta del hueso Registro sobre las técnicas De creación Luminosa Caliculabilizante Caliculada blanca Viburizante Frasco de aguendita Frasco de aguendita Corazado Registro sobre las técnicas De creación de un hombre Que incapaz de convertirse en doncillas El del dedo Se hizo misionero Se dedicó a infundir La señalza sagrada Flecha Saeta La antorcha Que hará falta Escudo del cuero grande Y la típica cota de maya Que te venden siempre Nota Vial de médica milagrosa Nota que vende un comercial nómada Contiene información Sobre un vial de médica milagrosa Solo si entras que paguen Podrán obtener Más información al respecto Oh Ruinas de una aposta Ah vale Contiene información Sobre sitios Esto mola Ni siquiera está muy caliente El ordenador Se puede tomar también El mapa en lugar de interés Creo que ni siquiera Te lo marca en el mapa Pero tú tienes ¿Es un kit de creación? Ah sí Sí que lo tiene Vete acá Ojeto del menú principal Vale Vamos a ver si podemos Pillar algún algo No sé dónde ir Supongo que puedo Simplemente ir a dar una vuelta Por ahí Puedo Me he quitado el casco Como que ya estamos liberada Pierdete y supongo que pasan cosas No, no Si este juego es 100% Perderte y Y descubrir Y de encontrar Por eso no tengo ningún tipo de Ni prisa Ni nada ¿Ves? Por ejemplo Esto ¿Qué mierda es? Vamos a verlo Y guardián Para aquellos que regresan A las raíces Está guapísimo esto ¿Eh? Ah Ah Nos marca un sitio Hostia A la playa Nos marca un sitio El tonto este Vamos allá Vamos allá Han aumentado mucho La distancia que tienes De De caída Sin hacerte daño ¿Dónde marca? ¿Dónde marca? Aquí no Tiene que ser Tiene que ser muy triste Las horas En principales En este juego Es como tener Niño de gato de base ¿Eh? Hay algo aquí Ah Míralo Una dungeon Una dungeon Sí, esto es lo que es Son simples Son como dungeons ¿No? Aleatorias Que simplemente Están aquí No muerte digna Supone regresar Al árbol áureo Ten paciencia Hasta que llega el momento Sus raíces te reclamen No esperaba esto Me la liaron Bueno, en fin Vamos a ver objetos Dago es envenenado Se hace objetivos Sin daño Como una veneno Faliente piedra Encontrarse con lugares En la lluvia Y ruedas del cielo Se puede utilizar Para cada objeto Implementar En los enemigos Se cree que estos Faliente piedras Empece en su día En un templo celestial Su interior Brilla con el error Esplandor Usada para conseguir Una pequeña cantidad De runas Las runas se alimentan En el servidor Cualquier sin luz Eso sí Solo se encuentra Con un cero al dedo Incluso ahora Las runas Se pueden pegar En la propia vía A ver si el árbol áureo Llevándose sobre nosotros Vale, aquí todo esto ¿No? Bueno, me la liaron No te voy a mentir Todo es para crear cosas Sí, sí Me lo imagino Convaliar a sepulcral Bloqueado por algún artilugio Vale A tu casa Vale 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 Nada, solamente Son plantitas Son como mini gárgolas Sí Otra trampa, tío ¡Ah! ¿Pero de dónde sabes tú? ¿Pero de dónde sabes tú? ¿Pero de dónde sabes tú? ¡No! La hemorragia Me la hizo, eh Tremendísima la que me hizo Me la hizo tremendísima Muchas trampas estoy viendo Sí, sí, sí Todos son Todos son trampitas Todos son trampitas Y truquitos Y movidas ¿Pero de dónde estás tú? Vale Va a ser un poco más agresivo contra estos Vale Esto estaba cerrado Aquí no había nada ¿Pero por dónde ha venido la otra? Ah, está viva ¡No! ¿Dónde estaba la otra que me ha venido antes por la espalda? A ver ¿Por dónde viene? Pues se cae arriba ¡Ah, está aquí! ¡Mírala! ¡Qué gamberra! Cabeza felina de diablillo Ah, es de una armadura Predicción para cabeza Elaborada con el cráneo Casi sin modificar Un golem diabólico Recuerda un gato Y cotidio detrás De inteligencia felina ¿Cómo? ¿No? Me preocupa lo que sea este juego Un lugar más avanzado Pues... Vale ¡Ah! Hay otra Lo sabía A ver Que se caiga Está sudando sangre ya Un poco ¿Baja o no baja? Sí, sí baja Vale Una gárgola ¿Qué pasa? Te dan miedo las gárgolas también Como los payasos Ay, no me queda manado ¡Ah! ¡Ah! Vale Poquito a poquito Ah, mira Con la campana Con la campana de invocación espiritual Pues utiliza las cenas Para invocar esos espíritus Normalmente es invocar Consume puntos de magia Solo puedes invocar Un tipo de espíritu A la vez No puedes invocar espíritus Multijugador Bueno, claramente No había un camino oculto Más adelante No me quedan curaciones No me quedan Curaciones Ningunas Vale Por aquí es por donde hemos entrado ¿Verdad? Sí, estará a la entrada Ah, mira Aquí hay gárgola Ah, estas eran estas Ah, vale, vale, vale Ya me ubico Ya me ubico La muerte ¡Eh! Te he visto ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, me voy a morir Vale, he abierto la puerta Será la puerta esta Que estaba cerrada, ¿no? ¿Pero se habrá quedado abierta Para siempre? ¿O solo... O solo un rato Era esta, ¿no? Sí, era esta Yo creo... Se habrá quedado abierta Para siempre ya, ¿no? Bueno, voy a morir Pero bueno, yo que sé ¡Hostia, el gato este! ¡Ah! Este gato Complicadísimo Este boss, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Entiendo que ahora la puerta Estará abierta todo el rato Entiendo que no tendré que hacer Todo el rato el mismo camino En cuyo caso, bien Porque ahora puedo ir corriendo GG Bueno, pero no pasa nada Ahora puedo ir corriendo Pero es que tendría que haber ido a gastar O sea, bueno No sé, da igual Tampoco te había mucho aquí ¡Ah! Pero, pero loco ¡Woo! ¡A tu casa! ¡Ciniza de hechicero noble! ¡Oh! Necesita la entrada ¿Esto qué es? ¡Ah! Son cenizas Ceniza de noble errante Invoca espíritus de 5 nobles errantes Restos 500 que invitan a los espíritus Usados para invocar a los espíritus de 5 nobles errantes Los espíritus de unos nobles que tras la muerte Lo van por las tierras intermedias En duda estaban buscándolo que en su momento Pero ya hace tiempo volvieron a un que era ¡Ciniza de hechicero noble! Restos 500 que invitan a los espíritus Usados para invocar a los espíritus de 5 nobles errantes Espíritus de un noble que una vez pidió que se le diera lugar en raya Lucaria para vender hechicería de piedras esvulgentes No obstante su talento fue insuficiente para ser digno de portar la máscara de piedra Y por tanto solo es capaz de usar hechicería más rudimentaria Y esto no tiene nada ¿Podría tratarse de objeto? No hay nada aquí Hostia, sangra A la primera Hombre, a ver A la primera técnica O sea, en realidad a la primera porque Porque la primera no contaba A la segunda, pero bueno Te falta una campana para comenzar a ser un invocador Pero yo no quiero Yo no voy a invocar espíritus de estos, eh Yo voy a tirar a lo bruto Hostia, el perro lobo este Vale, pero me faltaba por visitar un sitio Que lo voy a mirar rápido Espera Me faltaba por visitar el... La zona de fuego esta O sea, por donde venía el fuego Por ahí Ajá Justo parlante Hola Es un este de... Que habla, ¿no? ¿Cuál sitio es este? Enrevesada figura hacía formada con una vez a humana Hay una voz que dice Hola Un desanostágico, viente voz y parada de un viaje eterno O... Es un... Es una referencia, claro Me falta ahí y aquí Aquí tampoco he ido Este es el mejor hechizo, eh Ah, que había otra Que había dos ¡Ostria! Cógelo, cógelo, cógelo ¡Ah! Maldita sea Mis almas, no Que tenía dos mil y pico Tengo que ir a por las almas No puedo no cogerlas Maldita sea ¡No! Que son las almas del boss ¡Ja, ja, ja! ¡No! Tengo que ir a por ellas Tengo que ir a por ellas Yo creo que los mataría con el fuego Pues... Pues mira, no es mala idea Hacer que vengan Y... Y matarlos con el fuego Yo sobrevivo a un envite del fuego ¡No! Bueno, pues ya está ¡Hala! Dos mil y pico almas perdidas ¡Ja, ja, ja! Eso... Eso no era una... Eso no era una movida de estas Momento Me quiere sonar que sí A ver... Mira, animal con arma blanca Yo creo que lo podríamos meter Porque las gárgolas estas Son animales con armas blancas Eh... A ver... No, no sé De momento todavía no... De momento todavía no hemos visto una que sea eso Dos mil setecientas sesenta y un almas Bueno Además se pierde un cubo Vámonos aquí Hombre, un poco una pena Porque al final Lo que hemos pillado Que ha sido el La mariposa roja Que esto es... Me puse en llamas Un objeto Un material de objetos Pero tengo grupos de enemigos Cuando venzas un grupo de enemigos Tus viales te rellenarán Ah, es verdad Esto lo decían O sea que son como grupitos Y un grupito de enemigos te rellena los viales No está mal No me parece mal No te rindas Esqueleto Ah, un bot Bueno, le ven por culo No voy ni a banearlo Me da igual Mira, cuando ha empezado a llover Ha pegado un tironcito Super pequeñito Vale, esto nos llevó aquí Así que no sé A seguir A seguir perdiéndose Se ha echado de noche ahora ¿Y eso? Eh, mosquitos No les voy a dar ¡Buf! Me voy Eso Manico Eso es un bot ¡Hostia! Una tortuga Míralo Ay, que me siguen los mosquitos Ahí te di Ah Carne de cuello de tortuga Vale Esta es la iglesia Vale Hay un montón de fragmentos de ruinas ¡Anda! ¿Y esto? ¡Hostia! Escarabajos de lágrima Existen escarabeos de lágrima carmesida cerulea De lo tanto es para rellenar viales de cada tipo Ah, bueno, rellena viales Escarabeos Que se forman para crear los nombres Pues cogen escarabajo y dicen ¿Cómo quedaría guay? Vamos al campamento este Por ahí se van las ruinas de Godring, ¿no? Este es el primer campamento este Que es tan famoso Ah, me vio Bueno, me ha visto poquito Eso me dice que se ve un zampaeces Y un escarabeo No, pero hombre, él no pone esos nombres Eso se lo ponen en la adaptación En japonés lo llamarán de otra manera Ruinas de la puerta Hostia, que enchucho Vale, lo que quiero es Lo que me preocupa es que me han oído los demás Ese es el grandote Ah Hostia Esto es el grandote Ah A ver Ahí está Ahí está ¿Sigue yo? Sigue yo Cuidado Cuidado que ya no me quedan curaciones Y ya está el grande, tío Me quedan magias Pero no curaciones Eh Fjerva No me ha visto Este le podemos hacer el backstab ¿Ellos ven a sus aliados caídos? No sé si detectarán aliados caídos No sé si llega tan profunda la guía Hostia, cuánta vida, tú ¡Oh, no! Hay que hacerle un parry No hay otra manera Vale, aún no me ha contado los grupos de enemigos Porque aún quedarán Ves, aún quedan Mapa, necrolimbo, este Ah Rico Qué guay Todo esto no lo hemos visto, eh Hemos salido de aquí Venimos por aquí Tumba de héroes A de daños Vale Y la tumba esta La que sí que hemos hecho Ah, mira aquí Ah, mira La marca en rojo Porque ya la he completado Lo que está en rojo Es que ya lo has hecho Quiero creer que sí Hostia ¡Ah! No sabía ¿Cómo estamos de lejos de este sitio? Ah, mira A ver si era bien Fije de marica cerca Me gusta Porque no está muy caliente el ordenador Son cerretes Vale Ahora seguirán Están todos Los grandes y los pequeños Ah Esos dos van juntos Hostia Es el que tocará la trompeta No ha llegado a tocarla Pues me lo he cargado antes Es que mola un huevo Tío Esta zona Es una pasada Es una pasada ¡Ah! Toma ya ¡Ay no! He gastado dos Como un paz guato O sea, estas son las ruinas estas Ellos simplemente las protegen ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡Qué desastre, tío! Debería usar las Las movidas estas No, es que no quiero Ya me apañaré Es que soy nivel Soy nivel 1 todavía O sea, porque todavía No he conseguido nada Que me haga Subir de nivel Ni nada parecido O sea, aún no tengo dama Aún no tengo la doncella esta Mi arma es mucho Para el 1 contra 1 Cuando empieza a haber enemigos Se desacredita Hostia, como me ha dado En fin Este va a fallar No, no tengo más No, no tengo más Si es Me va a hacer Ya no tengo más Cuidado No lo puedo Vamos a bajar Tuve Loge Toco Vale Espada recta juramentada Escala peor en C Escala peor en Sobre todo de árbol y bestia Saeta Me gusta el nombre Sobre todo Quiero creer que estoy oculto aquí Ay no me queda magia Bum a tu casa Se morir Se morir Aquí estaba la cabeza del Burger King O lo cambiaron Mayal A ver esto Espada recta bien elaborada Que luce un diseño ilustre La empleados habituales de ejército Un señor Aunque negocie deteriorada Por los años de uso Parece que se ha mantenido Se ha mantenido en buen estado A pesar de mucho que hace Que enloquecien los soldados Mayal Un arma que consiste Una maza unida Un mango Una cadena La bola de hierro Presenta pudas Que provocan hemorragias Los golpes de esta arma No pueden esquivarse Ataque cargado Se girar la bola de hierro A tu mente A la fuerza De la bola de hierro Es esta Esto guapa Vale No debe quedar mucha gente aquí Entonces ya podemos entrar A la mazmorra Vale Da igual Aquí no queda nadie No puedo saber De ninguna manera Si queda alguien Hostia Es para donde he juramentado Lo mismo, ¿no? Es para recta Mira, ¿verdad? Que lo hace un diseño Negecido Negecido Vale Es un espadón No me sirve Ok Pues ya podemos ir a la ruina Ah, queda un señor ahí No se ha enterado de nada Escudo de latón Escudo de latón Si los escudos son un tamaño más grande El frontal se ha abierto de latón Eso fue muy común Durante la devastación Vale Pues nada Ya solo queda Meternos en las ruinas Ah, no hay nada Solo un cofre Con un cuchillo afilar Puedes usar la cieniza de guerra Para personalizar nuevas habilidades Sento armas y una habilidad de desgracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades Si dichas armas se doyan anteriormente El tipo de un arma Determina la habilidad Puede tener Algunas armas especiales Tienen habilidades muy fijas Y se supone aquí en nuevas La habilidad es añadir afinidades Con un cuchillo afilar Puedes usar cienizas de guerra Para conferir afinidades Y tus armas y lugares de desgracia De esta forma Podrán saltar la afinidad Atalle un arma Aumentar el escalado de atributos Entre otras cosas El tipo de arma determinada Que hay algunas habilidades Puede tener Algunas más especiales Cuando tiene habilidades fijas No pueden adquirir En otras afinidades Cieniza de guerra Pisón tormentoso Y cuchillo afilar Bueno, esto como lo veo Supongo que tendré que irme Hasta Hasta el sitio este, ¿no? Vale Pero como se O sea, esta ruina Como se que la he completado Ah, no O sea, te marca En rojo Para transportarse Nunca te dice Si la has completado o no Siempre tienes que entender Que la has hecho Vamos a meter Un marcador de estos Una calavera Como que ya lo he hecho Bueno, no En realidad no ¿Cómo lo quito? Vale Vale Vale, vámonos hacia Hacia el catalejo este Ah, vale Puedes poner una baliza Vale Eso es lo que Estaba yo mirando ahora Puedes poner un punto de interés ¿No? Al que quieres ir Ah, mira Si estaba esto aquí Ah, aquí me dan el caballito Puede ser Sí, aquí me dan el caballito Y podré subir de nivel Ya, tío Saludos Saludos Traveler Beyond the fog Saludos Saludos Traveler From beyond the fog I am Melina Somos hermanos ¿Has oído de las hermanas de dedos? Sí Ellos sirven los dos dedos, ofreciendo guiudancia y ayuda a la tarnación Pero tú, estoy miedo Puedo jugar el rol de Maiden Poner runes en fuerza para ayudarte en tu procura por el reino de Elden Puedes solo llevarme conmigo A la pieza del árbol Puedes rechazar Silbato de corcel espectral Usa esto para atravesar grandes distancias Se sumerirá un árbol espectral Un torrent El torrent te ha elegido Trabajarlo con respeto ¿Puedo convertir tus runes en fuerza? Dejame la mano restarte en ti Por solo un momento A ver Arcano ¿Qué sirve Arcano? ¿Qué sirve Arcano? Atributos Atributos de salen para subir encantamientos sagrados También tener fe mágico En el que se escalan con fe Vale En el que se escalan con hechicerías de piedras en fulgentes También aumenta la potencia mágica Los hechizos escalan con inteligencia En el que se escalan con la distancia de la magia Vale Nada, vamos a hacer bull de destreza magia Y espera Montar alumnos del corcel Vale, con LT Ahora lo miramos Eh Bolsa En el momento principal Si es objeto de tu bolsa Ah Ah, que guay Eso está chulo Para usado rápido ¿Cuál es mi bolsa? Es que no lo sé Eh, no Pero lo que quiero hacer yo Yo tengo por ahí mierda de esta Ah Ah, vale Estos son los Los tutoriales Esto Vale Suficiente ¿Menina viene conmigo siempre? No Ah, subes y ya está No hace falta que ya esté contigo Vale Vale, vamos a empezar a enviar mierda ya ¿Cómo, cómo coloco lo de las... Aquí, ciencias de guerra En mi ciencias de guerra Puedo usar ciencias de guerra Porque en fin ya brilláis Vale Una masopuerta y una habilidad Entonces yo a la ropera le pongo Esto Hostia, claro Pero sube Que escalea fuerza Y me baja la... O sea, no me vale esto Porque esto es para fuerza Y esto no lo puedo poner Y esto tampoco Pues no me vale la ceniza esta Vale Eh, hacemos que pase el tempo Para no ir de noche Venga Vale Vale, voy a hacer un pipí Así que vuelvo enseguida Pausa Voy a hacer un pipí Vale Uh, que ganasteo de jugar Vale Pues nada, no hay nada más que hacer Hemos subido el nivel Eh... Hostia La humillación de Godric el dorado La humillación de Godric el dorado O sea, se había saboteado La espada de Miquela Ahora se arrodilla y suplica clemencia O sea, Miquela derrotó a Godric Eh... Ah, vale Visiones de lobo O sea, Miquela derrotó a Godric Y luego Miquela luchó contra el otro Hostia, un caballero Eh... Cómo era Cómo ha dicho que era para... Para el caballo Espera Un momento, por favor No me ataque usted Necesito mirar un momento mis cosas Cómo era para el caballo Vamos del córcel ¿Puedes bajar el córcel? A ver... Usa un bol con C... Ah, vale, vale, vale Tiene que ser un ítem Pero... ¿Mi bolsa es esta? Y cómo ha... Cómo ha dicho... Vale, entonces vamos a ver Cómo era lo de la bolsa Aquí... En bolsa, en el momento principal hay seis objetos bolsas Cuatro, 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 cuatro Se pueden usar si me habia en el momento principal Y liga a más arriba Ah, vale Ya lo he visto Vale, pero entonces ¿cómo... cómo... O sea, pero entonces no... No lo añadía a mi bolsa ¿Cuál es mi bolsa? ¿Cómo lo he añadido a la bolsa? O sea, esto está en la bolsa ¿Cómo ha entrado en la bolsa? Voy a poner unas cenizas Por si acaso, yo que sé No, no, pero en serio O sea, a ver O sea, esto está en la bolsa ¿Cómo ha entrado en la bolsa? Necesito ayuda Levi, al start Start ¿Equipamiento? No, inventario Hay otro menú Equipamiento Derecha ¡Ah! Vale, vale, vale Gracias, Brick Gracias Vale, entonces el anillo Entonces esto, ¿qué es? Y derecha No, lo vamos a poner aquí ¡No, no, no, no! No se veía, ¿eh? Cambiar Aquí Vale, entonces es Y arriba Me subo al caballo ¡Ole! ¡Toma! ¡Ah! Lo vamos a usar el hechizo ¡Ah! 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 Me ejecuto Hostia Hostia, este bicho No llevo A ver En mi defensa No llevo un arma Como para Como para Como para combatir En caballo Pero vale Eh, me he saltado Me he saltado Mi mierda Ah, pero en serio Tío No puede ser tan fuerte Este desgraciado No Es que Tengo un arma De mierda Para Para Tengo un arma De mierda Para luchar a caballo La verdad La pregunta es ¿Él me pega Si me ve? Sí Te voy a apuntar A el caballo Y no a él El caballo Tiene mejor Hitbox ¡Uh! ¡Ah! Vale Vale, caballo Fuera Ahora queda A él ¡Ah, ya está! Vale Levi Ese No es spoiler Pero tiene ese spoiler De pantano Te recomiendo Es un mundo Que no quiere Arrajarte El pantano A ver ¿Dónde está el pantano? ¿Es esto de aquí? Tiene pinta Bueno, yo estaba yendo A ese sitio Así que de momento Vamos a seguir yendo Hacia ¡Eh! Eh... Sí, claro Hola ¿Quién? ¿Quién me ha... ¿Quién me ha...? Hola Hostia, eres un mono Que asco ¿Qué asco das? ¿Qué asco das? Eres un mono con sombrero ¿Me vas a decir dónde está tu cueva Cueva en la orilla? Vale Vale Este es como uno de Dark Souls 3 Que te... No hay nada aquí entonces ¡Ah! Mira, me ha marcado la cueva Esto no estaba, ¿verdad? Vamos para allá Puedes ponerle un... No Coño Eh... Baliza Pues esos monos Revientalos, Vendetta ¡Ah! Es un catalejo aquí A ver Catalejos de vista aérea Puedes utilizar El catalejo de vista aérea Cada zona Para obtener Vista central Necesita la selección A que catalejos apuntan ¡Hostia! ¡Qué guapo! Pero qué pasada, ¿no? Mira, hay unas ruinitas Y por ahí todo Un desfiladero Pero y esta pasada, tío ¡Ostras! Pero qué guapo está esto Está increíble este juego, tío Mira, un jinete Vamos a la cueva Directamente, ¿o qué? No sé si será La cueva de monos Tiene bastante pinta De sitio súper chungo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Yo esto lo he vivido! ¡No! ¡Amigo! ¡Basta, por favor! ¡Detenga su avance! ¡A su casa! ¡Huevas de cangrejo! ¿Y esto se quita? ¿O te voy a quitar manualmente? Ah, se quita Vale ¡Uh, cuevita! Vale, es posible Que aquí haya monos Ahí había un saliente, ¿no? Estoy tapando las almas, ¿verdad? Sí Bah, es que las almas tampoco ¡Eh! Lo sabía No tengo antorcha todavía, ¿eh? Lo cual es un poco un puto problema Una dorada ¿Cómo ha muerto aquí alguien? ¿Eh? No sé Puedo bajar sin matarme, ¿no? Sí Son monos 100% son monos Bueno, no Hostia, cuánta vida tienen ¡Uh! Son un poco como los Como los mineros del Me sale del Elden Ring, no Los mineros del otro, del Del Demon's Souls Hostia, se mueren de uno ¡Ah! Son débiles a la magia ¿Verdad? ¡Uh! Son muy débiles a la magia Son muy resistentes a armas Pero son muy débiles a la magia ¡Hostia! Perdón No te vi ¡Oh, la rata! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Vale, no pasa nada Ahora que lo sabemos Ahora que lo sabemos Esto Aquí podemos bajar con más tranquilidad Vale, 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 vale Son débiles a la magia Vale, vale, vale O sea, son muy, muy, muy resistentes Son mineros del Del juego este Del Los mineros del Del Demon's Souls funcionaban igual Tienen una El cuerpo está como envuelto en En roca Son súper acorazados Pero son débiles a la magia Vale Vale, han aparecido tres ratas Cuando he hecho algo El que ha sido Alertar a este Pues la rata no está aquí ¿Dónde se ha ido la rata? Ah Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está Necesito ya mismo una antorcha De momento voy con el equipamiento inicial No he cambiado de arma Ni me he puesto las cenizas Porque todas las que he visto Es que a mí no me valían Vale Y ahí hay otro camino Es que hay tres caminos, tío No, pero ahí parece que no hay nada Ah, vale, vale, vale Este es camino Y eso será para bajar Esto es una estatua de De marica Me ha visto Mi pregunta es Si habrá Más magos que O sea Más enemigos que magias puedo hacer yo Si es que son iguales Porque además tienen En el ¡Uy! No te había visto A ver si no puedo hacer más magias Me quedan como tres ¡Piqueta! Anda Me dieron el zapadico ¿Será esto el boss? Puede ser, eh Hostia, sí que es Sí, míralo Si está ahí ¡Yepa! Un gigante Trol es cava piedra Hostia, me rebota el arma Hostia, me rebota el arma Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí con la magia Como la magia a tope Ah, mira, no Hay un efigie aquí al lado Vale, vale, vale Sí que es un efigie Marica, entonces Ah, te ponen Efigies al lado del boss Bueno Aún hay que llegar hasta allá ¿Me interesa ir corriendo? Realmente sí Por lo menos Matar los menos posibles Me tira fuego ese Es que me encanta este ataque No sé yo por qué Pero me turbo flipa Esto es por si no tienes Ah, no Sí, sí que hay cosas Umbra piedra de forja Toma ya Hostia Hostia Madre mía Que no puedo Ah Ah Se cae Si se cae Le puedes hacer Le puedes hundir la espada Seguro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Es que hay un Tengo un montón de De maná De runas allí No quiero perderlas Vale, como he traído esto aquí ¿Se caen? Oh Ay, no quería Bueno, vale Hostia 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 Oh, le esquivo No Se puede hacer Se puede hacer Tampoco parece tan complicado De esquivar No me he fijado No me he fijado Cuando he subido de nivel Hay un stat de aprendizaje Para poder tener Más maná Y más Y más de lo otro Más hechizos Claro Más espacios de conjuro O lo han pasado todo A inteligencia Y ya está Uy Que me caigo Es que lo primero que quiero hacer Es pillar esto Luego ya Lo que quieras No me hechizos 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 A tu casa Me lleven del rugido Esto es oro No podemos cogerlo ni nada No nos interesa Mira con atención No hay camino oculto Más adelante Vale, y esto es volver, ¿no? No hay nada más Estos son estas Mira el necrolimbo Marcadores ¿Cómo lo quitamos, entonces? Sí, ¿no? Vale Vale, ¿qué hemos cogido? Me lleven del rugido o algo así Uy, no sé lo que vienes Ah, aquí Taismanes Me lleven del rugido Ataques de aliento Meón de bronce Que aparece un gigante rugiente Mejor los rugidos Y ataques de aliento En una antigüedad Los gigantes eran enemigos Mortales del árbol aureo Sus premios son a la naturaleza Provocando avalanchas Y cruzando tormentas de fuego Esto es que tengo un hueco Para talismanes Ah, sí Sí, pero tampoco No sé, quiero decir Esto tampoco Tampoco me da mucho O sea, no sé No sé qué son los ataques De aliento y de rugido Vale Pues ya está hecho esto Eh, no he descansado Da igual Bueno, no porque Ahora va a ser un cangrejo De estos, ¿verdad? No me queda magia A mi duelista Arcano le hacen falta Hostia, un cangrejo Seguro que está custodiendo algo Pero es que no lo puedo Ah, no lo voy a poder matar No me mires A ver, si he roto A este grupo de enemigos Me darán Me devolverán Los viales ¡Hostia, esto he visto! ¡No, no, 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 no Ah, o sea, que por eso decía Brick Qué desgraciado Por eso lo decía No, 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 no No ¿No puedo ir al mapa? Ahora sí, ¿no? Vale Ah, puedo ir en cualquier momento No me acuerdo de poder ir en cualquier momento a cualquiera Tremendo dragón Mente, esto va a ser, vale Sube los PC Espera Sube los PC ¿Y entonces cómo subo el hueco de hechizos? Con inteligencia es No La función está Atributo de los PC También fue una concentración Aumenta la potencia de magia de hechizos Escalo de inteligencia Mejor la disciplina de magia Pero no me dice Cómo aprendo más magias No sé Vamos a subir uno de mente Uno de vigor Uno de aguante Y uno de inteligencia Y ahora creo que yo que vamos a... Es que no tengo hechizos para memorizar Vamos a viajar Vamos a viajar Esto me da igual Es que no, no puedo ponerla Ah, no, pero puedo viajar Claro Si puedo viajar en cualquier momento Vamos a viajar aquí Ah, no Yo quiero ir a la iglesia Vale, quiero ir a la iglesia Para hablar con el señor este ¿Tú me quieres decir algo ahora? Ah, vale Es que hay tantos sitios A los que hay que ir, tío Falta la playa Hostia, la de las dos caras Hola Este es el mejor diseño Que se ha hecho jamás De un personaje, eh Se mira la cara, tío Campana Invocadora Espíritus Se mira este lobo solitario No podía hacerlo hasta ahora Pensaba que sí En serio, un diseño como este No vas a volver No vas a volver a vernos Este es el mejor Hostia, chaval Este es el mejor puto diseño Que se ha hecho un personaje jamás, eh Buenas noches Eh, que poquita tengo Pensaba que tenía más Uy, perdón Vale, vamos a usar Movida de esta Que tengo mucha Mi 600, eh Mi 600, eh Vale Me da un poco de todo Para todo lo que quiero Aquí de creación Bueno, no Antorcha Para aplicar ciertos objetos Necesitas estar los aditados Otro recipiente No puedes dejar más objetos En el número de recipientes que tengas Los materiales se consumen con uso Pero los recipientes se preservarán Ah Por eso los recipientes Necesito recipientes entonces Bueno, pues este vendía, ¿no? Vale, entonces Me compro tres recipientes Y ya tengo recipientes para Para lo que quiera, ¿no? ¿Reforzamos? Venga Defulgente Ah, no, vale, vale No, pide de forja Ah, vale, me falta pasta Me voy a crear objetos Me voy a crear objetos Para aplicar el objeto De una segunda De las materias que habéis contado Puse a manual Para crear más objetos Frasco de fuego Consume PC No hace lo que quita Año sagrado Es agua bendita Frasco de fuego acordonado Hacia atrás Eso no vale para nada Ah, pide de arcoiris No pide de pisma, ¿no? A montar cabello Se va a atormentar Para recuperar PS Hostia Venga, haznos unos tarritos Es idiota Vale Ah, no me va a dar todo Ah, sí, sí que me da Hostia Inteligencia pasa A escalar B A tope Vale Vale Lo importante es ahora Lo de los objetos Ah, ¿en serio? Esto no lo sabía Consume PC para generar Un rayo mágico Que chulo Esto nada Simplemente se tira Vale Vale Eh... Vale Esta tumba de la tumba De los dos años Y esta tumba Empezamos el juego ¿No? Es que ¿dónde voy, tío? Hay tantos sitios Vamos aquí Vamos a ir Vamos a hacer el pantano Como lo hemos hecho ¿Sabes qué me molesta? Que al... Aquí es un puto dragón Ah, no Son como... Que al lomos de esto O sea Ahora puedo usar magia Ah, pues sí Vale, pero tengo que tener La mano derecha Ahí está ahí el dragón No impacta ¿Por qué? No, no puedo matar a este bicho Ya te lo aseguro yo Decidivamente no puedo matar a este dragón No ahora Ahí me fije marica aquí ¿Por qué no le... ¿Por qué no le está dando con la magia? Es que no sé cuánto daño le hago Si sé cuánto daño le hago A lo mejor puedo hacerme una idea Claro, es que no le doy Porque este hechizo tarda un montón En lanzarse Buah, no le hago nada A lo que no le haces A lo que no le haces A lo que no le haces Sí, pero yo soy No, no le hago nada ¡Puah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Es que a todos los años le hago con la espada, ¿no? Espera. Ah, vale. La ropera. Vale. A la cabeza no lo puedo dar. A la cabeza no lo puedo dar. Es que a roperas... Ah, no es una buena arma, tío. Para este bicho. Tengo otra espada. Vamos a probar con otra espada. Lo que no sé es si le voy a hacer más daño, ¿no? Yo lo digo por el tipo de ataque. ¡Bruf! Le hago más con la ropera en el ala que en la cabeza con la espada esta. Vale. ¡Uh! Cuidado. ¡Hostia! Vale. Hay que saltar. Si salto, le doy. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Full! Uy, se ha subido No, hombre, no Bájate ¿Vienes? No sé si eso lo está haciendo Porque la animación está hecha para que haga eso O por... Vale Oh, oh No, tiene que ser cuando se agache Ahí Vale Oh, oh No No Si se muere el caballo se acabó A ver, lo veo plausible Lo veo posible, lo veo posible Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Fácil, fácil Me lo cargo fácil Venga, a ver Ah, ah Barbaridad Dragón volador Arguil no es como un poco Quiero decir, los dragones son voladores Dragón volador, eso es redundante No es como redundante un dragón volador En fin Que te voy a matar Que te voy a matar Recordemos que tenemos doble salto Como eran los árboles rompiéndose Ah Lo sabía Pensaba que la esquivaba Pero no Se puede, se puede, se puede Ah Vale Vale Me da igual No se va, el dragón sigue ahí ya Para los restos No se va Ah, la cola La cola Uh Oh 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 Vale Que es que me mata todo de un golpe Entonces Uy, que guapo Eso Ojalá llegara ahí A ese sitio Vale Veo que mola más Eh Ir a por las alas Ir a por las patas Y pasar un poco de De la cabeza Eh No se va Me salvé Ah, lo sabía Se va a morir el caballo, tío No, me da, me da, me da, me da Entiendo que si se me muere el caballo Me muero yo instantáneamente, ¿no? No hacen que... Vale, me voy a ir, ¿eh? Voy a poner una marca, para acordarme que aquí hay un bicho Vamos a poner una marca Como que aquí hay un boss Que es el dragón este Vale, calavera es boss, ¿eh? Y me voy a ir A otra cosa Vale, ya me puedo poner otra vez el... El bastón Y aquí dan torcha Perdón, no te había visto Reunidas abrazadas por un dragón Hostia ¿Qué hablan? Tampoco hacen mucho, ¿eh? Serás pronto Oh, no, no, no Son súper chuchos, ¿eh? Oh, jolín Oh, no, 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 no Ah Vale Vale No sé, el problema eran los súper chuchos El resto... Mierda Aquí va a haber de todo, ¿verdad? Ah, son ratas Muchas memoras son iguales a esta Rollo... Parece un poco... Esto es una trampa Atrapado una trampa transportadora Ah, vale Es una trampa... Vale, vale, vale Es una trampa, ¿o no? Trampa transportadora Vuestro me va a llevar a un boss Me va a llevar a ese señor Al lobazo este Mira el cristal de Celia No, abanico de pide la habitatoria Abanico de pide la habitatoria Consuelo el PC Para no ser nada más para enseñar Que tengo todo en forma de abanico Consuelo el PC Para provocar una explosión gravitacional Hostia Dime que la magia les afecta Igual que a los otros Oh, oh Son más resistentes Hostia Que guapo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Ah, vale Eso sí Un bug Digamos que todavía No tengo la fuerza suficiente Para venir a esta zona No tengo el nivel suficiente Para ir a ninguna zona ¿Dónde aparezco? Oh, mierda ¿En serio? No puedo ir a ningún lado Madre de Dios Este es el daño que les hago Es nulo Creo que vamos a ir corriendo ¿Qué te parece? En plan ¡Oh! Madre mía Es que la vida, ¿eh? Alcorúnico ¡Ah! ¡Estoy vivo! No sé si me han Sí que me han visto Sí Arcorúnico Pero eso es un inconsumable O sea, eso no son No es que No tengo todavía Haberidades chulas, tío Todavía tengo pocas mierdas, ¿eh? Hostia, pero no puedo salir de aquí O sea, esto tiene que ser algo Que pueda hacer corriendo Concedo la medición De la gran runa Equiparla Una esquila del ciclo La vende fragmentado Concedo la medición De la gran runa Equiparla Utilizarla Aunque no te exigio Para ninguna munición No necesito Los peses más Utilizarla Ah, pero Eterno ¿Es eterno? ¿O temporalmente? No lo quiero gastar Pero si no es que no lo voy a gustar nunca Si lo voy a usar Ah, me ha subido los puntos de magia máximos Pero por siempre O temporalmente Es que no puedo matar a estos, ¿eh? No puedo matar a nadie Nada Ah, mira Aquí sé que hay un No puedo, ¿no? ¿Y ahora puedo viajar a otra? No Sigo estando atrapado aquí Grasa podrida Lugar oscuro Un momento Te voy a hacer una cosa Zona más oscura Que el Sobaco de un grillo Creo que aún no hemos visto Bueno, a ver Señora espectacular Lo vamos a meter también Porque la señora esta Espectacular Me he quedado sin magia alguna vez Pero creo que tiene que ser un momento En el cual Verdaderamente Necesite La magia De momento O sea, me he quedado sin magia Pero Pero porque la gasto O sea, tiene que ser un momento En el cual necesite usar la magia Y no pueda Oye, ¿dónde coño estoy? Pero ¿y esta mandanga? ¡Ah! Ah, perfecto Es increíble Se me ha apagado el mando Vale, vale Está cargando mapa Se le perdona Flor aurea descolorida Hostia Hostia puta El hiperpantano El hiperpantano venenoso Esto es un bicho Putrefacción roja Putrefacción roja Oye, ahora me puedo hacer TP A otros sitios de estos O aún no Claro, es que esta es una zona Como para mucho más Para adelante Entonces Ni siquiera Ni siquiera voy a molestarme En ir aquí Vale, ya me puedo ir Madre mía, chaval Esto es final Esto es endgame casi De hecho Ahí he pillado Uno de las movidas Estas que me ha subido El mana máximo O sea, el mana se sube Con Con movidas Quiero explorar un poquito Aunque nos vayamos pronto Porque es que aquí No tengo nada que hacer O sea, no puedo matar Ni a uno de estos Oh Hay huellas ¿Cómo? ¿Y eso? Es un puto pantano, eh Miyazaki Es que tela Yo estoy seguro A esto se le puede dar, eh De momento Hasta que nadie me demuestre Lo contrario El combate A caballo No me gusta No sé Vale Oh Son geysers Es que un pantano gigante Es que Miyazaki Por favor Esto me regeneraba La cosa esta No me vale Claro, es que todo lo que me pueda llevar Por aquí Bien que está ¿Sabes? ¡Uh! Es que no les hago ni mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Comandante, no No, no, no No puedo ¡No puedo! Por favor No, por, coma Váyase, por favor, váyase Oh, arco rónico Oye, por favor ¿Dónde estaba la movida esta? Ah, no, sí, claro, que por aquí vengo Entonces el comandante estaba aquí Ahí está Ya está, eso lo quería guardar aquí Uy, hola ¿Cómo? ¿Qué? 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 Una otra cosa que puedo hacer para ofrecerles a ti es que puedo llevarte a ti a la sala de mesa de mesa, reunir en el lugar de los campeones tarnados, guiándonos por la gracia. Muy bien. Dejame que mi mano restara en ti. Para que me despliegue. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! La mesa redonda. La mesa redonda sobre los dos sin luz se reúnen guiados por la gracia. Hace un pacto de no agresión, los combates están prohibidos en sus terrenos. Esta área está aquí donde tomó este icono de la mesa redonda. La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo y solo puede accederse a ella en todos sitios de gracia. También puede acceder a las vidas generales del mapa. O sea, el maldito santuario, ¿no? Oh, esta es una ocasión rara. Pero no recuerdo la última vez que un nuevo tarnista hizo su camino a la mesa redonda. Muy bien. Como tu senior, te pido bien. Es seguro aquí. Puedes dejar tu guardia. Puedes dejar tu consejo. Como tu senior. Tú eres un solo visitante a la mesa redonda. Nada más. Una habitación de casa. Tienes ganar su trabajo. Recuerda tu lugar. Nuevo llegado. No hay nada más que decir. Está guapísimo esto, ¿no? Oh! Hola. Hola. Fía. Um. Um. Eh? Ah. Do you think it's vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. My thanks, great champion. You are very warm. Toma. Pero bueno. Bendición de Valdalquino. Valdalquino. ¿Puedo caerme aquí? Ah, no. Hostia, la primera vez que en un soul se hace un acto de cariño que al final es oscuro y será cualquier movida, pero ¿qué me ha dado? Tengo otro de estos, tío. Ah, no puedo. Consume puntos de magia para aumentar temporalmente la plomo. Favorito valorado por el consorte de los afinados. Concebe la protección del templo y simulado. Ojalá la protección de una alcoba. Consume puntos de magia para aumentar el plomo de tu pata temporal. Este favor permite olvidar cualquier dolor. La muerte solo puede haber paz, pues de que no existan sensaciones. Ok. Cambiar aspecto. Ah, ¿qué dices? ¿En serio? Ostras, qué guay. Puedes cambiar tu aspecto en mitad de un souls. Me cacho en el cuerpo. Es que no tengo más cenizas. Duplicar. Ah, puedes duplicarlas. Hace cada escala de sus piernas. Ah, sí, no me ha dado cuenta. Soy un prisionero y estas son mis cadenas. Estoy trabado por el cajón. Estoy moriendo, smithy. Está aquí condenado. ¿Y si le liberamos? Hostia. Alabado sea saltar. Vale. Alguien ha soltado un alabado sea. Así que lo vamos a considerar. Alguien praisea de san. Lo vamos a considerar. No sé si veremos algo más parecido a esto. Vale, esto nos saca ya de aquí, ¿no? Ah, no, no se puede. ¿Quién me queda por hablar? Hola. Ah, hola. Tienes que ser nuevo aquí. Yo soy... Bueno, me llamé Dialos. La honra de la casa de la una tiene poco importancia en estos pueblos. Por cierto... ¿Has conocido a una joven llamada... No, creo que no. Vale. Hostia. Los que vivían en la blirla deberían estar libres sól locos. Todas las más debes ir a un mariner entre sus números, a pesar de que deseas dejar tu vida en vaina. Todas las más. Oh, veo que recién llegaste. Bienvenidos al guarda de la torre. Soy Corrin, un hombre de la ropa. Ya, pero tú vas a ser de fe, ¿verdad? Catamitos es fe, ¿verdad? Fe, fe 8, fe 12, nada, nada. No me sirve nada de esto. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Aquí es donde he entrado? Joder. ¡Hostia! Madre mía, no puede estar más mal rollo, loco. Es una armadura referenciar desde Stranding, porque parece un poco, ¿eh? Ah, que hay un señor aquí. ¿Doncillas gemelas? ¡Quiescentes! ¡Opa! ¡Uh! A ver. Ah, claro, pero yo no tengo ninguna gran runa, entonces. En el cifrado blanco. Jugar online. Eh, vale. Vale. Una piedra negra. Ejialmente cautivada. Aparece a los hechizadores que no crean. Aumenta las ruedas megotécnicas. ¡Ajá! Dice que se trata de un fragmento de la luna negra dependiendo sobre la ciudad eterna. Llave de espada pétrea. Esto aquí vale muchísimo, ¿eh? ¡Uh! Taga. Una espada larga. ¡Un estoque! Duelista arcano incoming, ¿eh? A ver, como veo las... Empieza con destreza en C. Nada mal. Si yo de los dedos. Ah, esto es de fe. Si yo es algo que tengo... Ah, vale, un catalizador. Espejo trucado del poseedor. ¿Pero qué no estáis mal que espejo de espejo con una figura rosa de cano y hueso? Por todo, toma la experiencia de un cooperador invocado. Qué locura, ¿no? Vale, quiero el estoque. Y el... Y el... Y el lanzaconjuro. Esos son 4.000 almas de estas. Ofrecer una esfera, que mierda. Vale. Claro, no tengo nada para tal, pero... No puedo atacar aquí, ¿eh? Está desactivado. ¿Me queda algo? Por aquí. ¡Ah! Me maté. Ah, no. Hay un boss aquí. ¡Hostia! Espero que no seas un jugador online. No, no parece. Al fin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Oh no! Está bien segura ¡Hostia! No es un jugador, ¿verdad? No se comportaba... No, no se comportaba un jugador Es un penejota Pero me decía que en esta zona no se permitía... Aquí sí, esta es una zona ya... ¡Hostia! ¿Puedo ir a la sala esta? ¿Cómo se va? ¿En todo esto puedo? ¡Ah! Mesa redonda Vale, vale, está... Vale, está la esquina inferior izquierda Está la mesa redonda Vale, no, no, no voy a por ese cabrón Hombre, no Aquí no sé ni a qué venís Pero yo voy a por ese Hay sitios como por aquí Aquí Bueno, espera, que viene este ¡Oh! ¡Hostia! Pero a ver Si estoy muerto ya déjame A este, si le hago... A este le podría hacer parry Es que una guadaña no parece una cosa A ver, se puede hacer parry Pues había cosas, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Ah, esto Ah, de fe Una de las armas procedentes de los dos dedos Un informe de secuencia de códigos que compone su hoja Por lo que ningún espudo puede repelerle Inflige en el sagrado Es para el clérigo Sospecha de inscripción Grabar el lenguaje de la luz Empeado por los dedos Parece flotar el aire Vale ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¡Oh, ahí va! Me revienta, ¿eh? Quiero ver lo que hay al otro lado Y ya me voy Voy a ir Mira, voy a ir ya a Godric Porque estoy yendo como por zonas Tal raras Y no estoy sacando nada Llevo ya un rato Aunque no avanzo nada Todos los sitios a los que voy Me superan Así que voy a Vamos a ir un poco a Ah, no, no hay nada aquí Pensaba que sí Ah, está cerrado Ah, no 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 Ah, es que Es que le puedo, ¿sabes? Ese es el problema Que le puedo y me pico Llevo tres horitas, tú Son las diez No sé dónde está mi familia No hay nadie en casa Me lo puedo cargar Me lo puedo cargar seguro Es que voy con el equipo inicial Con el hechizo inicial Y con el arma inicial mejorada Más dos Ah No No Chao Bueno, vamos A ver si será el problema De otro día Metre hasta el puerto Ya está Vale, me queda media horita de juego Vale, me queda media horita de juego Así que vamos a ir, creo yo Hacia las ruinas de Godric Y así hacemos algo Válido Porque hemos Desde las ruinas Que nos hemos ido para allá No hemos hecho otra cosa Que fenecer Es aquí, ¿no? Sí Me está encantando este juego Tío Es perfecto Pero me faltan cosas Quiero decir Tengo Solo con este stock Que no voy a ningún lado Paso, eh Vosotros Ok No me voy a Estás aquí Ja, 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 ja No existís Ah, ahí es donde cae al gigante este Bueno, vamos Permiso Ah, permiso Colina tormentosa Vale Creo que seguimos como en la zona de combate Ah, esto lo he visto Me flipa este enemigo Esto es como un boss, ¿verdad? Así muy Muy raro Cárcel eterna Hostia Me hacen lo que quieren, eh Me hacen lo que quieren, tío No tengo vida No tengo nada No tengo nada No tengo mal daño Pero, uff Ay, no Bueno, da igual Sí me va a matar igual Tenga dos o tenga tres Este tío es el Hubble de la vida Es que no me esperaba un pisotón gravitatorio Que me mata La verdad Va, a ver Yo sé Lo voy a intentar Pero bueno Como lo ha puesto Tío es el Hubble de la vida Ay, no Ay, no No Demasiada vida ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, hasta luego Me voy No, 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 no Me voy, me voy, me voy Hasta luego No, 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 no No, no, no No puedo matar nada Es ese tío, eh Es ese de ahí de la derecha Bueno Vale, sé que hay la cárcel eterna, ¿no? Vas a poner que ahí hay un boss Para dejarlo marcado Eh, vamos a dejar aquí un boss Aquí hay un boss Vamos a dejar un boss Aquí, fíjate Pues sabemos que hay un boss aquí Al lado de esto Que es más o menos ahí Vale, nada Pasamos de él Está por aquí mi Ah, no lo veo Vale Tiene un ojete Qué cosa más bonita Eh Ah, vale Que se me olvida Hay algo allí Esquilas de luz a escalar Astrolabio de piedra O astrolabio de piedra Esto va a ser ítem, ¿verdad? Usalo para recuperar puntos de... Oye, ¿esto lo puedo usar ahora o no? No sé si estoy haciendo mal usando esto, eh No sé si hago mal usándolo Pues no sé lo que hace No lo voy a usar más Si vuelvo a pillar no lo uso No sabemos lo que hay aquí Eh Nah, son florecillas de estas Semilla dorada Semilla dorada Va a ser lo de... Mejorar mi estus, ¿verdad? Ah, esto por cierto lo pillé No Ah, ahí está Aún hay un vial de médica Mirados a la tercera iglesia de Marica Al norte del bosque Muy libroso Cruza el puente de la calzada Y se gasta las mismas maneras Hacia el norte Alguien hace echar las maneras de una aposta En los caminos que recorren Necrolimbo Vale, eso lo iremos haciendo Hostia Hola O lobos Oh, oh ¿Verdad? Gracias por ver el video. Ah, pues sí, por ahí. Ah, no, ahí no se sube. No, no parece. ¡Hostia, cuánto gigante! No, no, no. ¿Y eso? No, no, no. ¡Ah! ¡Hostia, no me deja descansar! Ah, está comiéndose a otros. No le hago ni mierda. Ah, en el pico. ¡Ah! ¡Jolín, no! ¡Uh! Vale Pulpo de tierra Qué horror Madreta tortuga Ya estoy para el arrastre Necesito transportarme, ¿sabes? Y así Me recupero y subo para arriba Ahora caerá el gigante Es que esto no es una buena zona Para luchar Además no le hago nada Ay madre Es que me faltan cosas Aquí hay algo Ah, sí Aquí no Necesito una lavarda Un arma para Para montado, tío Con esto que no voy A ningún lado Ah, ¿dónde voy? Me parece un camino No, no No, no No, no 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 ¡Hostia! Vale. Vale, no sé. Veremos. ¿Esta es la posta, esta? Ah, aquí es donde... Voy a ver si puedo... Ah, no. Semía dorada. Vale. Vale. ¿Hay alguien ahí? Ah. Onda, tú me recuerdas mucho a un personaje... A cierto personaje. Ok. ¡Voy que asco! ¿Has visto que están en sus cabos? ¡Tenido! ¡Tenido y estuado! ¡A la espada! ¿Sabes que si estás agarrado por la espada, te become un chrysalid? Es bastante lento cuando piensas sobre esto. ¿Estás todos en tu propio, ¿no? Estás a la casta de Stormdale Enticado por el que se llama en el blanco blanco, supongo. Oh, has venido a ser caliente con la espada. Bueno, eso nos hace dos peces en un pod. Pero no tengo tu coraje. Es asombroso, ¿sabes? Tener tus brazos cortados. O los brazos. O tu cabeza. Quiero ser como a todos otros, pero estoy demasiado asombrada. Soy nada pero un craven. Lo sé. ¿Puedes llevar a este pequeño conmigo? Dice el Espíritu de Medusa. Que triste, ¿no? Que triste, ¿no? Un poco duro esta, ¿no? No. No. No, no. Ah, es por ahí por donde se entra. No, no muero. Ah, es por ahí. Ah, es por ahí. No sé si es otra mazmorra o si es la entrada. Ah, es la entrada. Aquí va a estar el... Aquí está el super boss. Aquí está el primer boss, eh. El primer boss de verdad. ¡No! Aquí está el primer boss de verdad, tío. Joder, ¿eso puede subir un nivel? Madre mía, tío. Vamos a comprar todo lo que nos queda aquí y ya. Y ya lo dejamos por ahí. Yo 378. Seguiría mucho más. Vamos que sí seguiría. Bueno, no puedo llevar nada más. Puedo llevarme algo. Quiero pegarme contra este. Quiero pegarme contra este. No sé yo, eh. Tiene pinta de bastante difícil. Vamos a hacer un último intento, va. Madre mía. Vamos a hacer un último intento. 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 Oh Hola Oh Oh Hostia Nada, nada, nada Fuera, si te bajan el caballo se acabó Es que no hago daño a nadie, tío Es que no voy a poder poner contra el boss Es que no hago nada de daño contra nadie Necesito como mínimo hacer kill good para pillar el estoque Y luego ya veremos Pero bueno, me voy a marchar Así que nada, que vaya todo bien Me lo he pasado muy chulo y seguiré jugando Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós